...conocedor de España, y después de haber vivido tantas elecciones en General Sarmiento y en San Miguel, me gustaría charlar con él en forma extraoficial de los resultados de la elección del 28. Y antes de entrar a las consideraciones, se calcula que votaron aproximadamente... 133.000 personas. 133.000 votantes. Votantes, sí. ¿Quiere decir que el piso es superior a 11.000? Más o menos, sí, sí, anda por ahí. El que no logra los 11.000 votos, no perfora el piso. Exactamente, no logra un concejal. Y esos concejales pasan al que sacó más votos. Exactamente. Porque si vos decís, bueno, por ejemplo, Aldo Rico sacó cerca de 40, 40.000 votos, no puede tener 7 concejales. Claro. Porque los otros no alcanzaron el piso. Exactamente. Y entonces, extraoficialmente, habrían roto el piso la lista de Aldo Rico, la lista de Reverdito. De Reverdito y de Polito Fuentes. Y de Polo Fuentes. Que la verdad que para mí es una satisfacción, porque Polo es un gran trabajador, un gran político y un gran amigo. Hasta ahora esas tres, no la que se mencionaba de Tronceda, se está peleando. Vos sabés, Martín, que a veces uno no es que no diga la realidad. Es que hay muchos votos impugnados, hay urnas que a lo mejor los certificados no están bien hechos. Y un montón de cosas que cuando se llega al voto finito, y como las diferencias son tan chicas, puede cambiar. Exactamente. Pero en este momento, digamos, de acuerdo a las informaciones, y vos sabés que yo soy, no un estudioso, pero me encanta esto y me he informado. Por ejemplo, estaría siete concejales Rico, tres concejales Reverdito, la fórmula de Joaquín de la Torre, no, dos, perdón, dos, y dos la lista de Polo Fuentes. Porque son siete y dos, no, no, perdón, siete, diez. Siete, tres y dos. Exactamente. Así estaría... Exactamente. Siete y tres, diez, dos, doce, no, hay una, porque hay uno, uno de los dos, Joaquín puede perder uno, y entraría Tronceda. O perdería Aldo. O Aldo ganaría uno. Claro. Aldo está peleando, Aldo Rico está peleando entre siete y ocho. Exacto, claro. Y perdería el otro que tiene tres, ¿se da cuenta? Ahí está. Pero en principio, o sea, si se está contando muy finito para ver si se perfora... Porque vos sabés que uno, desde, o mejor dicho, las distintas agrupaciones pueden tener sus datos en los centros respectivos, centros de computación, pero no son los oficiales. Claro. Los que cuentan son los de la Junta Electoral. Exactamente. Y son los que dicen y hacen los certificados después de los concejales. Bien, la coalición cívica, el radicalismo, ¿pudo perforar el piso? No, no perforó tampoco. No perforó. Y la Junta Electoral, ahora, aparentemente, por la gripe A, están también demorados los escrutinios. Eso es lo que me han dicho, no tengo la confirmación oficial, pero me han dicho que sí, se va a demorar. Están demorando los escrutinios. Aparentemente... De todas formas, como van a asumir en diciembre, vamos a tener tiempo de saber. Exactamente, pero aparentemente para el viernes podría haber ya una aproximación, por lo que tengo entendido. Bien, muchas gracias. No, al contrario. Seguimos.